Luego de que se les negara la entrada a México, cientos de migrantes centroamericanos que habían llegado a la frontera con Guatemala comenzaron a cruzar el río Suchiate el lunes en un nuevo desafío a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump para mantener a los migrantes alejados de la frontera estadounidense. Los migrantes se bajaron del puente fronterizo y comenzaron a cruzar las aguas del río. Del lado mexicano, un centenar de guardias nacionales equipados con equipo antimotines estaban en alerta sobre el puente que el sábado tuvo que cerrarse por un intento masivo de cruce. Las autoridades dejaron pasar ese día a grupos pequeños que querían solicitar asilo o empleo, pero la mayoría de las más de 600 personas que optaron por esto fueron deportadas, según el Instituto Nacional de Migración, por no cumplir los requisitos. Pero los migrantes no perdieron la esperanza y al amanecer del lunes parecían dispuestos a lanzarse por el río, que en esta temporada se puede cruzar caminando. En los últimos meses, México ha desplegado miles de efectivos militares en sus dos fronteras y en las principales rutas migratorias, con el fin de impedir que los migrantes lleguen a territorio estadounidense, tras las amenazas del presidente Donald Trump de sanciones comerciales y otras represalias. A fines de 2018, miles de centroamericanos optaron por migrar masivamente formando caravanas para sentirse más seguros y para tener más posibilidades de llegar a Estados Unidos. Pero estos nuevos grupos llegan por primera vez desde que Washington firmó acuerdos para controlar la migración con Guatemala, Honduras y El Salvador. Rosalba Ruiz, Associated Press.